Compañeros, ¿cómo les va? Un abrazo grande para todos. Seguimos con el tour, seguimos con la recorrida para hablar con todos los campeones del mundo. Y seguimos en Italia, más precisamente en Milán, donde vive ya hace un tiempo, uno de los referentes de la selección argentina. Bueno, como dijo Scaloni, también uno de sus jugadores favoritos, ya lo vamos a preguntar, con Lautaro Martínez. Gracias, Lautaro, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Gastón? Todo bien, todo tranquilo. Bueno, hablábamos del Inter. ¿Llevas las cintas a algunos partidos? ¿Te está tocando? ¿Es un orgullo o no eso? Sí, sí, obvio que sí, porque ya son cinco temporadas acá y la verdad que el trabajo que uno hace diariamente seguramente tiene sus frutos y bueno, llevar la cinta de capitán de este club tan grande es un orgullo y una satisfacción al trabajo y a todo el esfuerzo que uno hace. Estás en tu mejor momento en el Inter. Tuviste muy buenos momentos en diferentes situaciones, pero en este momento se te ve muy bien. ¿Te sentís el mejor o tuviste otros? Sí, sí, tuve varios periodos que estaban muy bien, pero hoy creo que en completo es uno de los mejores momentos que estoy viviendo en el club por todo lo que significa lo que dijiste vos, llevar la cinta, me está tocando convertir muchos goles, jugar casi todos los partidos, con continuidad, entonces eso es importante. No sé si viste las otras entrevistas a tus compañeros campeones del mundo que hicimos, pero es como que salieron campeones, tocaron la gloria máxima, así lo dijo Leo Messi el otro día, imaginate, y después es como que volvieron rápido a jugar y se aislaron un poco de todo eso. ¿Sos consciente de lo que puede llegar a ser el país cuando vuelvan? Bueno, la última imagen que tuviste, había 5 millones de personas en la calle. Sí, a ver, estoy de acuerdo con muchos de los chicos, escuché las notas donde quizá nos quedamos un poco con ganas de seguir festejando porque fue un mundial donde la fecha cambió porque casi siempre es a mitad de año y ahí es donde te da la posibilidad por ahí de tener un tiempo largo, pero hoy nos tocó jugarlo en diciembre, noviembre-diciembre, donde se terminaba el año y donde después teníamos que volver enseguida a nuestros equipos y quizá eso hizo que se disfrute quizá menos la estadía en Argentina o esos pocos días que nos dieron libre porque enseguida teníamos que volver a jugar, pero yo creo que ahora cuando volvamos al país vamos a seguir festejando como lo merecemos, como se merece la gente porque como lo digo siempre, después de 35 años llevar la Copa Argentina es algo increíble y algo hermoso y a disfrutar por estos cuatro años próximos. Para toda la vida en realidad, ¿no? Porque eso te iba a contar, ¿lo procesaste? Porque, a ver, Burruchaga, Bertoni, Kempes, Lautaro Martínez, tienen todos algo en común, digamos, es muy grande lo que lograron, ¿lo procesaste o todavía falta tiempo? ¿Podés ser impactante también cruzarte una foto en la que estás con la Copa del Mundo, por ejemplo? Sí, sí, obvio, ya lo procesé, lo disfruto todos los días, pienso todos los días en lo que hemos logrado, en lo que hemos hecho y sí que entramos en la historia de nuestro país porque es muy difícil conseguir lo que conseguimos. En un año y medio hemos conseguido tres títulos con la selección, que son los tres que se pueden jugar, entonces, nada, satisfacción pura y nada, con ganas de ir por más. ¿Repasaste alguna vez la jugada de tus goles Arabia Saudita o nunca más? ¿Te dio tanta bronca y ni la miraste? No, no, nunca más, nunca más. Qué increíble, ¿no? Porque si uno ve las fotos es como que todavía uno sigue buscando la posición adelantada. Sí, en el segundo sí, en el segundo sí estaba adelantado porque cuando Leo se gira que yo ataco el espacio, él me dice que en ese momento no me la podía dar porque los centrales la habían cerrado, entonces hace un toque más para afuera y es ahí donde yo quedo adelantado. Pero en el primero sí, en el primero mucha bronca porque supuestamente se habían equivocado de muñequito y nada. ¿Cómo fue eso que se equivocaron? ¿A ustedes les dijeron? No, no nos dijeron nada, después obviamente se empezó a hablar, pero nada, bronca, bronca porque... Por acá las tengo la jugada seguro. Como fue un error de tecnología, digamos. Sí, fue un error de tecnología porque... A ver si por acá está. Vos en el momento te diste cuenta que estabas habilitado. Ahí va, mirá. Ese es el que me habilita. Ese es el que habilita. Pero habían puesto al... Al otro. Al de allá. Claro. Al otro Saudi, digamos. Estabas habilitado. Al otro central, digamos. Al otro central. Igual le finiste muy tranquilo. No, bueno, pero porque el arquero ya estaba tirado y se me había ido un poco larga con el control, entonces era la única opción que me quedaba. Venía Leo por el medio, pero era imposible dársela. Así que nada, intenté tirársela por arriba porque el arquero ya, como lo ves ahí, ya venía tirándose, estaba acostado. Son las cosas que marcan un mundial, ¿no? Porque son cosas puntuales. Igual, lo tuyo es raro porque sin haber podido hacer ese gol quedaste en una foto para la posteridad también, que la gente se acuerda. Que es tu foto del penal contra Holanda, digamos. Así como Montiel fue el penal contra Francia, lo tuyo es el penal contra Holanda. ¿Qué picado ese partido? Sí, ese partido. Ya en la previa fue... Hablaron mucho del entrenador y nada. La verdad que se hablaba mucho de nosotros, de cómo había pasado ese partido, donde supuestamente éramos nosotros los que estábamos cargando a ellos, pero en la previa eran ellos los que habían hablado de más. Nosotros estábamos concentrando y habíamos visto las declaraciones. Mejor igual. Algunos dicen mejor porque Leo se enojó y... Sí, obvio, obvio. Para nosotros, obviamente que es importante eso porque cuando se enoja no hay para nadie. No hay para nadie. O hay para todos. Exacto. Pero quiero decir que no hay chance para nadie. Así que nada, importante también ese penal para mí porque me dio un poco de alivio, de tranquilidad, de un poquito más de confianza. Después no pude convertir en el Mundial, salvo ese penal, pero nada, yo contento porque los compañeros que entraron, que les tocó, lo hicieron de la mejor manera y uno siempre de su lugar trata de aportar lo mejor. Yo en este caso no estaba en condiciones físicas como para dar el 100% en los partidos que teníamos. Ya parte después del... ¿Jugaste con Dolor ese partido y ya estabas un poquito mejor con Holanda? ¿Qué te acordás? No, 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 no. ¿Cuándo entraste? Estaba un poco mejor. Estaba un poco mejor. Me seguía infiltrando, pero bueno, seguía con menos dolor y nada, como te digo, ya después del primer partido era dar el que estaba al 100, 110% porque ya no se podía errar más. Jugábamos seis finales y bueno, nada, la verdad contento por eso, contento por todos los chicos que ingresaron, como en este caso Juli que juega en mi puesto, donde lo hizo de la mejor manera y eso a mí me puso muy contento. Ahora, ¿cómo fue el momento en el que Scaloni elige quién va a patear los penales? O vos levantaste la mano, ¿cómo fue? ¿Te acordás? Termina el partido contra Holanda, Scaloni elige o levantás la mano. Bueno, ¿quién está para patear? Y dijiste yo. Sí, nos reunimos ahí y él empezó a tirar nombres y yo obviamente le dije que quería patear. Fuiste al frente ahí porque, a ver, no habías jugado en la previa. Sí, bueno, pero a ver, unos delanteros también. Yo en el club pateo los penales, en la selección a veces cuando no estaba Leo y Lea Paredes, que quizás son ellos dos los encargados. Cuando ellos dos nos jugaron, me recuerdo en el partido de eliminatoria con Colombia, si había un penal lo tenía que patear yo, entonces la Copa América pateé. No lo dudaste ni un segundo, entonces era algo natural. No, no era nada extraño, entonces yo le dije que quería patear y bueno, después hicieron el orden y quedé quinto, quedé quinto para tratar de definir y bueno, por suerte Enzo Roy. Claro, para eso, tío. Guiño al destino, también, porque es un guiño. Sí, sí, a ver, después también cuando en la final cachete había cometido el penal, la mano, estaba un poco bajón, estaba un poco triste y me acerqué un poco ahí a ver si me dejaba el cuarto, pero no, no me lo dejó, así que fue de la patear. Es decir que vos le pediste el cuarto penal en la previa de no saber cómo iba a ser todo, que fue el penal de la gloria. Antes había orden y se había que respetar, ahora puede ir cualquiera, ahora el orden lo hacemos nosotros, el árbitro ni siquiera sabe quién va a patear, entonces nada, fue como una mirada y voy yo y nada, arrancó. Bien, por suerte arrancó y terminó todo bien y ya está. Sin duda, sin duda, sin duda, con el sufrimiento que habíamos tenido ya, era terminarlo ahí, no llegar al quinto, así que nada, bueno, por suerte pudo meter ese penal y pudimos festejar después de tantos años. Cuando arrancás la caminata y agarrás la pelota para batería contra Holanda, ¿el arquero ahí te picanteó un poco, no? ¿Quiso distraerte? Sí, tenía la pelota en la mano y no sé, me hablaba en su idioma, entonces tampoco es que lo entendí, pero bueno, fue nada, ¿la tenés ahí? Sí, la tengo acá, así lo vemos. Claro, porque me acuerdo que medio como que lo sacás con la mano y la pelota. Sí, pero fue como instantear, le dio la pelota y se la pusieron en la panza o en el pecho porque aparte era alto. Sí, alto, ahí está, ahí está, mirá, ahí está. Y después seguía ahí y entonces se la rimé a la cara, pero fue todo... Ahí va, listo. Hiciste el gol, gritaste y miraste para atrás, buscando a tus compañeros. Y esa es la foto mirando la tribuna, que imagino que tenés un porter retrato de ese momento que te queda para... ¿Quieres hacer la de Dibu o no? Ah, mirá, tiene el número del Dibu también, el 23. Espectacular. Quizás a la del Dibu no le salió. Casi que ni te sale gritar el gol en un momento así porque es mucha emoción también. Mucha emoción, sí, mucha emoción por todo lo que te digo, por cómo se había dado todo, por cómo venía el tobillo. Sí, venía muy contento porque se venían dando los resultados, pero en lo personal estaba triste porque había hecho una eliminatoria importante, una eliminatoria muy buena a nivel futbolístico y físicamente en ese momento estaba muy bien. Y después este problema en el tobillo fue el que me hizo un poquito retroceder el nivel y nada, por eso más que nada la emoción y más que nada por la familia que es la que sufre. Lógico, pero después imagino cuando escuchás al técnico campeón del mundo y dice, Lautaro es mi goleador y te debe mover internamente a mí, porque lo que dijo fue fuerte y cómo lo dijo. ¿Lo escuchaste? ¿Fue hace poco? Sí, sin duda, lo escuché, lo escuché y siempre que tengo la posibilidad le agradezco porque me dio la oportunidad, siempre me bancó, siempre confió en mí y la verdad que nada, con tantísimos delanteros que hay, siempre cuando uno por ahí tenía un periodo donde no podía hacer gol, él siempre estuvo ahí bancándome. En la Copa América te bancó, ¿te acordás? En la Copa América, sí. Los dos partidos de eliminatoria y en el inicio de la Copa América fue donde, bueno, después empezaron a dar los goles y todo fue más normal, pero nada, yo estoy contento por lo que di, por lo que doy en la selección, porque nada, porque ponerse la camiseta de nuestro país siempre es un orgullo, un privilegio y siempre trato de dar lo mejor ahí. Te hablaba durante el Mundial, habló de la situación con vos, porque hablamos con Paredes el otro día y decía, yo quise hacer las cosas fáciles a él porque siendo su volante es entrar al titular durante mucho tiempo, en ese momento él tenía que elegir otro jugador y yo sentía que a Scaloni le dolía sacarme, dijo Paredes. Vos lo hablaste, él se te acercó, charlaste o nada, para adelante. Sí, 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 charlé mucho, lo que charlé con él prefiero siempre guardármelo para mí, pero sí que hablé mucho con él y me bancaba y obviamente siempre de frente porque eso es lo que lo caracteriza a él, ¿no? Eso es lo importante también para el grupo, que uno vaya de frente siempre con la verdad, que no esconda nada y bueno, él siempre fue frontal conmigo, como yo con él y cuando en el primer partido, cuando fuimos a Emiratos Árabes también yo llegué con ese dolor, se lo dije y en ese momento no jugué. Ni entraste, claro. Claro, entonces, nada, la comunicación también es muy importante y que ellos estén abiertos también a la comunicación con el jugador también es muy bueno para el grupo. Lógicamente. Llega la final del mundo, bueno, lo veíamos con Fideo, ¿no? También que hizo un partido impresionante, pero después cuando salió, se la pasó de los 20 minutos de su tiempo emocionado hasta que tenía el partido y el jugador sufre mucho más cuando no está adentro o no. ¿Qué te acordás? ¿Qué anécdota tenés de la final de esos momentos? También la misma, disfrutar ochenta y pico de minutos, 83 minutos, donde fuimos muy superiores. Me acuerdo de una entrevista que hizo Taliafico, era para poner en un cuadro la final que habíamos hecho y nada, después estar dos a dos, entrando en calor, entrando en calor, sufriendo, sufriendo mucho, de la nada, dos goles y bueno, después en el alargue ya cuando te toca entrar por ahí, como decís vos, con más tranquilidad, afuera es interminable el partido, es interminable. Es un sufrimiento constante. Después el 3 a 2 en el alargue donde dijimos, yo por dentro pensaba, es nuestra, la llevamos, la llevamos. Después en ese córner dije, defendemos esta y ya es nuestra. Y vino el penal y se me vino todo abajo. Pero bueno, por suerte después tenemos el animalito en el arco y nada, increíble la verdad, soñada, una final soñada, sufrida, pero bueno, después se disfruta el doble. ¿Los momentos previos a la final pudiste dormir, dormiste bien, no dormiste nada? Sí, 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 dormí, dormí muy bien, hablé con mi familia, todo con mucha tranquilidad. Después, el único momento que me recuerdo no haber dormido fue la final contra Brasil en el Maracaná. ¿Y esa era? Esa fue una de las pocas veces que me costó dormir mucho de noche, a la siesta, pero después esta estaba muy tranquilo, estaba muy tranquilo. Bueno, viste la jugada en cámara lenta del tercer gol, que tú cómo rebotás vos, ese gol es un golazo. Después, capaz que no queda tanto porque después mapeas uno y van a los penales, pero ese gol es espectacular. Sí, ese gol es... Vos te acordás cómo rebotás, sí. Porque, bueno, viene el pelotazo de Montiel, creo, y bueno, yo lo veo a Leo que me hace como la media luna, entonces trato de dejársela ahí como puedo. Se la dejo, después se la da a Enzo y Enzo me habilita a mí, pero bueno, también ahí cuando en línea levantó la bandera dije, otra vez... Acá está, mirá, ahí Enzo para vos y vos ahí decísle, rompo el arco o no? Sí, ahí cerré los ojos y... Pero vos le diste tan fuerte que le diste lugar al rebote para que Leo le agarre. Ahí no me dolió el tobillo. Ahí no te dolía nada, no sentí nada. Ahí no, ahí no, pero sí, sí, ahí intenté cerrar los ojos, tratar de patear lo más fuerte que podía. ¿Te diste cuenta? Lo que estoy viendo está Leo en el medio también para... Claro, claro, sí se la da, pero ahí siendo a 9 no hay chance que lo veas, o sea, no. No, 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 no. Mirá, ahí Enzo te la da y vos le pegás cruzado y está Leo en el medio. Sí, como te digo, ahí cerré los ojos para tratar de pegar lo más fuerte posible y bueno, después por suerte el rebote le quedó a él y pudimos festejar el 3-2, pero como te digo, cuando vi en línea levantar la bandera... ¿Te diste cuenta que había entrado a la pelota o no? Sí, 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 me diste cuenta. Yo quedo como afuera de la cancha y veo la pelota que entra, pero cuando te digo, cuando vi en línea dije otra vez a mí. Ah, posicional, te decías posicional en tabla. Sí, sí, porque después tardaron como 30, un minutito. De hecho, Messi no lo grita, o lo grita primero y después se queda. ¿Vos lo gritaste? Sí, ahí yo lo grité después cuando veo en línea, pero veo el árbitro que estaba señalando la mitad de cancha, entonces fue como... De vuelta no. ¿Qué pasó? No entendíamos nada. Después Leo vuelve a festejar. Por eso te digo, cuando dieron el gol válido dije, la llevamos para casa. Después pasó todo lo que pasó, pero nada, como te dije antes, una final muy linda. Y hablaste del animalito del arco. ¿Qué se siente de un arquero que te asegura uno o dos penales por tanto? Algo que no es normal, ni estadísticamente es normal. No, por eso te digo, nosotros cuando fuimos a los penales también estábamos tranquilos siempre que... Porque él encima viene y te lo dice, dice, ustedes metan que yo agarro dos o tres, te dice, ¿viste? Entonces ahí, claro, te da una confianza bárbara y eso es importante, eso es importante para la confianza del grupo, para la confianza del que va a patear y después obviamente cómo le habla todo. ¿Bancás eso? Sí, fundamental. Sí, porque igual cuando festejó, ahora vi que querían sacar una regla, porque el delantero puede festejar y el arquero no, ¿entendés? Entonces son cosas que, a ver, a mí nunca me lo han hecho, pero sí, lo banco, lo banco porque no está haciendo nada de otro mundo. ¿Y cómo viviste la tajada de él, que es la foto, así como tu foto festejando la de Holanda, la foto a la final es Divo contra Colombani? Sí, ¿vos te diste cuenta de la importancia de esa tajada o viste un rebote lejos y salió la contra? Estaba un poco tapado, estaba un poco tapado por todos los jugadores que tenía de adelante, pero sí, vi cuando todo el banco de Francia estaba dentro de la cancha. ¿Ya estaban adentro, viste? Ya estaban adentro, porque ya estaba un poco de costado, entonces, pero bueno, después volví a ver la repetición y cómo saca la pierna, es increíble, es increíble. Escuché la nota que dijo que se había puesto duro, pero él saca la pierna, saca la pierna y la verdad que terrible, terrible atajada. Va a quedar en el recuerdo de todos porque creo que fue como la coronita esa, la atajada del Divo. Fue tan grosa esa atajada que nadie se acuerda del contraataque, como que terminó el partido ahí. Ni yo me acuerdo. Claro, ni vos te acuerdas, nadie. Sí, en ese momento cuando sale la contra, creo que la baja Pablo, se la da Leo y después Leo manda Cachete a correr por el lateral, donde después Cachete como que la pincha, entonces a mí me queda un poco, le quiero dar fuerza y la pierdo todo. Me tarda en bajar. Sí, como que me tarda en bajar, entonces cuando uno le quiere dar fuerza y viene lenta, quizá hace el movimiento antes. Si ves la imagen, había hecho todo el movimiento como para cambiársela de palo, pero me termina saliendo una asistencia Cachete. Eras el quinto penal, ¿cierto? Sí, sí. Eras el quinto penal. Sí, sí. Y no llegaste. Quise batir el cuarto. Claro, eras el quinto. Estuviste a segundo de que te toque. Ahí el jugador. Para que la gente entienda, porque la gente a veces no sabe cómo son los procesos de ustedes, nosotros quizá sí, la gente no. Se pone nervioso un jugador cuando es gloria o nada, porque ahí no es una liga, no es una copa, no es un título, es el país, digamos. Sí, a ver, tenés que estar lo más tranquilo posible. Obviamente que se te pasan millones de cosas por las cabezas. El arco se hace una cajita de fósforo, o sea, es muy normal eso, pero tenés que estar lo más tranquilo posible. Obviamente, si me tocaba a mí, ya tenía decidido dónde patear. ¿Cómo ibas a patear? Imagínate Marcelo en el penal. Fuerte en medio. Fuerte en medio, como pateaba mi viejo. Así que nada, ya tenía decidido porque también no iba a riegar nada, no iba a riegar nada. Después, obviamente, es cuestión también de suerte, de que el arquero a veces se tira, la toca y entra, ¿entendés? Entonces, los penales son así. Pero, bueno, Lea no pateó tan bien, pero por suerte entró. Se regaló. Sí, la mostramos, la mostramos y hasta él se sorprendía. El pie de apoyo, creo. El pie de apoyo. Lo cerca que pasó. Lo cerca que pasó, sí. Por eso te digo. Entonces, nada, tenía decidido, pero después controlando también tenía decidido abrir. Y no sé por qué, el destino me hizo frenarme antes y la cambié de palo. Ah, ¿lo decidiste ahí? Lo decidí en el momento, sí. Yo ya tenía decidido dónde patear. Iba a patear arriba, a donde se tiró el arquero. Pero, bueno, el destino me dijo que me tenía que parar. Si vos ves los penales de antes, yo erré con Borussia Dortmund en Champions, con Boloña en Serie A, pateando de esa manera y después de esos dos penales cambié mi manera de patear y en ese momento volví a la que pateaba antes. Increíble. De frenarme. Si no volvías, la atajaba. Por eso te digo. Son segundos, son momentos, decisiones, destino. Porque si Enzo no erraba, a mí no me tocaba patear el quinto penal. Entonces, son anécdotas o cosas que te van a quedar de por vida. ¿Te costó mucho no repetir esa jugada en tu cabeza cada vez que te ibas a dormir? ¿O te sigue pasando? Capaz te pasa toda la vida. Hay campeones a lo que le pasa toda la vida. ¿El cabezazo? No, no. Digo, el penal holanda, levantar la copa. Sí, no, son imágenes que... A ver, tengo las copas en casa. Me hice hacer dos. Una para mi viejo, una para mí. Así que las tengo ahí en la mesita de luz. Me las llevo a tomar mate al lado mío. Me las llevo a mirar tele. ¿Qué te dice tu papá de todo esto? Ah, mi papá está orgulloso. Mi papá fue futbolista. Entiende todo esto. Nací dentro de un mestuario. Siempre le agradezco a él por la pasión, la responsabilidad que me transmitió siempre para con este deporte. Y nada, él está orgulloso, orgulloso de esto. Porque cuando me tocó ir a Racing, tengo una anécdota que él siempre me dijo. Porque a mí me costaba irme, era muy familiero. Y donde sufrí mucho cuando me tocó irme a Racing a los 16 años. Y me preguntaba si quería jugar para la Liga del Sur de Bahía Blanca o si quería jugar para la Selección Sub-17 de Bahía de Argentina. Entonces, nada. Ahí le respondí a Argentina, armé la valija y me fui. Y bueno, todos esos sueños se fueron cumpliendo de a poco y nada. ¿Te empujó? Me empujó y confió y me enseñó a amar este deporte, que es lo más lindo que hay. ¿Qué fue lo primero que él te dijo después de que seas campeón del mundo? Obviamente vas a seguir ganando cosas en tu carrera, pero capaz que no hay sensación más linda que esa. ¿Qué fue lo primero que te dijo tu papá? No me recuerdo, me decía gracias hijo, gracias hijo. Es la única palabra que le salía en ese momento. Agradecerme, porque él también lo vive más como hincha y bueno, como todo, ¿no? La Selección para todo es pasión, es amor y con todo lo que habíamos vivido, nada. Felicidad absoluta, doble. Y la primera cosa que me dijo fue gracias hijo. Y después volver a su ciudad, a la de ustedes, y que te reciban como un héroe, porque ya ni siquiera son ídolos deportivos, ¿viste? Es como que suben un escalón todos ustedes. Sí, sí, la verdad que sí. Volver a Bahía Blanca, pasar la fiesta, también eso me dio un poco de paz, de aire, de tranquilidad. ¿Tranquilidad o estabas asediado por gente? No, seguía. Tranquilidad en el sentido que es mi aire, es donde respiro, donde me relajo. Pero bueno, en ese momento quizá no me podía relajar tanto, porque eran ya 5 o 6 días que no dormía, donde no sabía si comía o no. Fue un periodo donde se disfrutó mucho, donde la familia también, amigos, ex compañeros, donde jugaba antes en Liniers. Y después, como fue a recibirme la gente ahí al Teatro Municipal, fue orgullo, impresionante, impresionante. No me imaginaba que haya la cantidad de gente que hubo, cantar el himno ahí con ellos, nada. Impresionante y mucha felicidad que me hayan recibido de esa manera. ¿Tenías alguna cábala en el mundial? Todos revelaron, casi todas sus cábalas. ¿Vos tenías o no le das bola? Yo soy muy de eso, muy de eso y siempre me las guardo para mí porque... Perfecto. No sé por qué no las digo, pero sí, 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 tenía. Tenías. Tenía y bueno, tengo una que la puedo contar porque ya terminó el mundial, así que era que... Cuando me levantaba a la mañana, me afeitaba, me bañaba, iba a desayunar y después mi mujer venía a buscar las entradas con mi hija, tomábamos mates, siempre ellos dos. Antes teníamos visitas de los familiares, pero antes de los partidos siempre, sea el horario que sea, a las 11 venían antes del almuerzo a buscar las entradas y a tomar dos o tres mates. Durante el proceso en la Universidad de Qatar, en algún momento hablaste con... ¿Vos con quién concentrabas allá? Solo. Solo. En algún momento hablaste con alguno de tus compañeros, che, mirá si se da. Viste que antes de que se gane nadie lo quiere nombrar. ¿Pero lo hablaste, lo imaginaron o no? Sí, yo hablé... Bueno, con mi mujer hablaba siempre en casa. Por el tema también de las fiestas, ellas de Mendoza, yo soy de Bahía Blanca, entonces siempre es el problema de programar los viajes, entonces decíamos si volvemos con la Copa tenemos que volver a Argentina a festejar, si no, ¿cómo nos volvemos para Italia? Si no, la familia que hacemos, hacemos las fiestas acá. Entonces era toda una incógnita, pero siempre hablábamos de ese tema. Si ganábamos, si ganábamos. Entonces teníamos un montón de opciones. Y después cuando estábamos en Emiratos para partir para Qatar, Rodrigo no me va a dejar mentir, le dije, mirá si la llevamos para Argentina, le dije. Y me dice, ¿qué sueño sería? Va a ser muy difícil, le digo. Él me dice, sí, va a ser muy complicado. Pero bueno, vamos a probar, dijo. Y bueno, eso quedó también. Yo con él cuando lo veo también siempre nos reímos porque lo dijimos ahí espontáneamente en ese momento cuando estábamos subiendo al avión para ir a Paradoja. Y nada, quedó como anécdota. Y lo que fue el micro, ¿no? Con las 5 millones de personas que no pudieron ni llegar al obelisco. Ni hicieron ni la mitad del camino. Fue increíble eso. Pasaron 5 minutos, yo me empecé a sacar la remera porque era impresionante el calor que hacía. Pero como habían dicho los chicos, había champán, había espita, había... La pasaron bien. De todo, pero no había hielo. Ah, claro. Así que se complicaba, peor. Estaba pegadizo el tema. El fernet, cerveza, había todo menos agua. Todos, todos, todos. Y aparte no habíamos comido. Nosotros habíamos llegado a la madrugada. Después, cuando llegamos al predio, que hicimos también 2 horas, 2 horas y media del aeropuerto al predio. Que siempre hay 10 minutos ahí. Siempre hay 10 minutos. 5, claro. Con la policía 5. Claro. Llegábamos, comimos. Yo dormí una hora y media. ¿Hora y media nada más? Una hora y media. Después me levanté y me pegó un baño porque no podía abrir los ojos. Acá está, mirá. A ver. Y después... Ese fue el momento más lindo, seguro, ¿no? Disfrutar así con la gente. Sí, sí, seguro. Seguro. Ahí, bueno, ahí estábamos saliendo de Qatar recién para el aeropuerto. No habíamos dormido tampoco, así que... Por eso los lentes, por eso y todo. Y en el avión, ¿se durmió o nada tampoco? En el avión ya, en un momento te cansás. Claro. De tomar, de comer, de cantar, de... Te baja todo y sí, dormimos. Pero tampoco hay que dormimos 8 horas seguidas. Habremos dormido 3, 4 horitas y después seguir, seguir. Así que nada, nada, momento único que nos vamos a llevar para toda la vida y lo de la gente cuando llegamos a Argentina fue impresionante. Después, a las 11 de la mañana cuando salimos para el Obelisco, que era imposible llegar, nosotros ya sabíamos que no íbamos a llegar porque era imposible. Que a un momento se miraron y dijeron, listo, les iba a hacer mal a ustedes también. Íbamos por la autopista y ya también eran 5 horas que estábamos ahí arriba y obviamente queríamos llegar como sea, pero era imposible porque la gente no se movía, porque los autopistas estaban colapsados. Nosotros no sabíamos de esto hasta que el colectivo en un momento empieza a acelerar y dobla para la derecha y se mete en este lugar donde nos estaban esperando el helicóptero. Estábamos arriba del techo, no entendíamos nada. En un momento lo empezamos a mover y la gente de seguridad no empezó a bajar del techo de adelante porque el colectivo iba tan rápido que imagínate a Guadacuña, me parece que un cable le voló la borra. Un peligro, pero como te digo, no sabíamos nada, nos andábamos ahí con las banderas, cantando con el vaso y de repente el colectivo empezó a acelerar y nos fuimos para la derecha, nos metimos en este lugar y yo, miedo a los helicópteros. Ah, sí, te costó un... No, pero ahí tenía un pedo bárbaro. Claro, te subiste y chao. Me subí, me subí, imagínate que había uno de los chicos que estaba saltando, Alex y Julián estaban peor que yo, sí. Ah, ya no nos importaba nada. No nos importaba nada. Así que nada, después vamos para el predio, porque el viaje más corto posible. Vamos para el predio, estamos a dos minutos. No, tenemos que ir para la 9 de julio. ¿Qué para la 9 de julio? No, aparte, hacía que lo movía todo el tirote. Claro, pues hay un par de vueltas para la 9 de julio. Sí, hay un par de vueltas, no, se pone de costado. Olvídate. No, dejame, dejame por tierra. Olvídate. ¿Qué querés decir a la gente que vas a ver ahora en marzo, te vas a reencontrar? Ellos no se fijan si jugaste más o menos en el Mundial, se fijan del penal contra Holanda, de la Copa América y de lo que viene. Te quieren escuchar y ver, ¿qué les querés decir? No, nada, siempre a la gente agradecer por el apoyo, por cómo nos han transmitido su aliento en Qatar o de sus partes en Argentina. Lo hemos sentido, lo hemos sentido. Fueron un jugador más para nosotros. Y bueno, ahora llevamos la Copa, está en casa. En estos partidos la tenemos que disfrutar mucho, tanto nosotros como usted, como toda la gente que le toca verlo de casa también, porque no van a poder ir todos. Entonces, nada, disfrutar con mucha alegría, con mucha pasión, porque fue muy difícil lo que hemos logrado. Y que sigan apoyándonos, porque esta selección, como lo han dicho ya varios de mis compañeros, nuestro capitán y nuestro técnico, no lo va a dejar tirado. Vamos a seguir dando todo por esta remera, por esta camiseta, por este país, para dejarlos lo más alto posible. La última. Me mostró el tatuaje Cuti y me dijo, de este lado no me hice nada, porque hay un espacio ahí. ¿Van por más? Sí, vamos por más. Yo creo que lo dije también cuando terminó la final. Y te lo dije recién, te dije cuatro años de disfrutar, porque después obviamente cuando arranca el próximo mundial lo querés ganar. Entonces, obviamente que el recuerdo va a quedar para toda la vida, que el disfrute va a ser para toda la vida, pero obviamente cuando arranca una competición nueva la querés ganar. Entonces, de eso se trata. Me recuerdo también en la Copa América, te dije cuando la ganamos que queríamos ir por más, fuimos por la Copa del Mundo y la conseguimos. Y después de la Copa del Mundo te dije que había que ir por más. Entonces, creo que de eso se trata este deporte, de eso se trata la gloria y entrar en la historia. Seguir por este camino, dejando en Argentina lo más alto posible por la cantidad y la calidad de jugadores que tiene. Gracias, Lautaro. Gracias, gracias a ustedes. Lautaro El Toro Martínez, referente a la selección y campeón del mundo. Si te gustó el video, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y actives la campanita para enterarte de todo nuestro contenido. Visita teisports.com para estar al tanto de todas las novedades del deporte.